Aquí comienza el programa oficial del Club Atlético Juventud, un club, una ciudad. Es la pasión de una hinchada que grita amor. Juventud, si en tele volver como algo más, lleno de pasos es avanzar. Mira el futuro pensando en la sociedad. Juventud, si en tele volver como algo más, lleno de pasos es avanzar. Juventud, si en tele volver como algo más, lleno de pasos es avanzar. Y mira el futuro pensando en la sociedad. Es un lugar de reencuentro social que en la tierra es la oportunidad. De demostrar que hay pasado, presente y futuro, la historia se hace avanzar. Juventud, que más que un club es una ciudad, que más que un sueño es realidad. Juventud, si en tele volver como algo más, lleno de pasos es avanzar. Juventud, si en tele volver como algo más, lleno de pasos es avanzar. Juventud, si en tele volver como algo más, lleno de pasos es avanzar. Juventud, si en tele volver como algo más, lleno de pasos es avanzar. Juventud, si en tele volver como algo más, lleno de pasos es avanzar. Juventud, si en tele volver como algo más, lleno de pasos es avanzar. El momento de a paso es avanzar, vive el futuro pensando en la sociedad, ¡Juventud! Club Juventud es de primera. El Club Atlético Juventud de las Piedras representa a nuestro departamento de Canelones en la primera divisional A del fútbol uruguayo. Club Juventud, más de 500 jóvenes deportistas en diferentes disciplinas, básquet, handball y fútbol, abre sus puertas a las instituciones de fútbol y fútbol infantil de todo Canelones. Consulte por convenios de apoyo institucional, busca potenciar y promover este deporte en el departamento. Llame al teléfono 2364-4477 o contáctese a través de la web www.clubjuventud.org al email clubjuventud arroba clubjuventud.org. También los esperamos en nuestra sede social en la valleja 584 Las Piedras Canelones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Juventud! ¡Juventud Azul y Blanco! ¡Juventud mi corazón! ¡Juventud Rugby está convocando a niños, adolescentes y mayores a integrarse a los planteles en un entorno apropiado en las canchas del Complejo de Alto Rendimiento La Chacra! Podés integrarte a esta actividad deportiva. Por informes, llama al 2364-4477 o a nuestra sede social. Todos los miércoles, desde las 18 horas, aquí en Canal 11, Crece Desde el Pie, un programa de apoyo al fútbol infantil. ¡Juventud Azul y Blanco! ¡Juventud Azul y Blanco! ¡Juventud mi corazón! Aprende a jugar y practicar básquetbol en el Club Atlético Juventud. Informate en nuestra sede de lunes a viernes de 9.30 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 o por el teléfono 2364-4477. 7. Hacete socio de juventud. Un club, una ciudad. ¡Juventud! 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 Jóvenes en diferentes categorías forman parte de los planteles de handball en juventud. Esta disciplina es dirigida por docentes con experiencia en selecciones uruguayas. Aprende, jugá y competí en handball con la camiseta de Juve. Por informes, comunicate al 2364-4477. ¡Juventud! 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 ¡Juventud Vamos a subir con el pegado, vamos a ver el pegado, vamos a ver el pegado, vamos a ver el pegado. Un placer de recibir hermanos de la casa, ya son de la casa, ya son de juventud también, todos los primeros premios que ustedes se puedan imaginar, pero además un primer premio en solidaridad, que ese no es fácil de ganar y ellos ya lo tienen ganado desde hace mucho tiempo en el corazón de la gente de las piedras. Lo recibimos con un gran, pero un gran, pero un gran aplauso. Señor, señores, Sociedad Anónima. Bueno, bien de bien, antes que nada, a todos los presentes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos acá, esto se viene, ustedes dicen, la ropa que tiene que ver con qué, esto es sal de espera de la mutualita, esta es la parte de la farmacia, de la mutualita. Un lugar que más que curarte te enferma, es tremendo. Son capaces de esperar más de lo que, ya que sé, de lo que se espera, y acá el que espera no se cura, desespera, y es peor, es peor. Pero acá, nosotros vamos a estar presentando esto, no sin antes contarles un nuevo emprendimiento que tenemos. Que ustedes saben que hemos hecho canciones, y sería una cosa, vamos a hacer una canción homenaje acá al petizo. El petizo, o sea que hay una canción que habla de la vida y llora el petizo. Una canción que le hemos escrito, porque loco, o sea que, está queriendo dejar de tomar, y hace todo el esfuerzo. Bueno, ¿vos sabés lo que le pasa? Chupa permanentemente. La permanencia hace la calidad. Ahí habla tanto chupa, que en los momentos en los que no toma, sufre un proceso extraño el cuerpo, y le llora la garganta. Mirá, ahí lo tenemos desde el mediodía sin tomar y le llora la garganta. Es más, tiene un efecto tremendo de noche. Porque viste que después de medianoche, no te venden alcohol a ningún lado, ¿no es cierto? Está prohibido, va a comprar, no te venden. Y mataron a los perros. Y a loco, después de medianoche, le llora la garganta. Es más, le decimos, como todos gurichicos le decimos, porque no es gurí pero es chico. Y le decimos, va, petizo, hay que estar de que se te pasa. Y el loco se acuesta y se duerme. Y cuando se duerme se escucha... Y le llora la garganta, ¿no? O sea que le escribimos una canción, esa que dice, escuchá... Y nos llaman, ¿sabes qué? La escuchó y nos llaman Lucas Hugo. ¿Está hablando? Lucas con doble S. En el medio nada, Hugo. Y llama Lucas Hugo. Y dice, poca buena que está la canción de ustedes. Y le decimos, sí, Lucas, más y así le decimos nosotros. Y dice, la podré cantar. ¡Cántalo tranquilo! Y entonces, ¿no es lo que pasa? Escuchá. Y dice, voy, le podré cambiar la letra. Cambiársela a Lucas. ¿Quién te va a escuchar a vos? Yo he escuchado el país entero. Ahora no nos creen que el tema es nuestro. Pero lo vamos a cantar de cualquier manera. Sí, eso. Lo vamos a cantar de cualquier manera. De Juan Glorieto Bustamante y Romualdo. Le acercamos, no levantamos. Romualdo. A vos te estoy mirando, estás así levantando. A vos te digo, levantá la mano así. Ahí ya decirle, no te levantás, te esperamos. Así así, maravilloso. Sí, Chulé, Marrique. Un aplauso para ellos. El tema intitulado. Llora. La garganta, el petiso. Llora, mi garganta. 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 Ahora no estás sin tomar, me se siente razonado Ahora que la soñé el alcohol, la esquiva y duele el alcohol Me duele esta noche alcohol, no me trase en ningún lado Yo que hoy no me alivé, me compraba maltrado Llora mi garganta y su amor, no cancha más Si me cojo yo no soy contento, llora mi garganta y no da más Es por placer, ya no tanto es de sufrimiento Llora mi garganta y no puedo sentir que el vacío sea dueño de mí Yo quiero llegar hoy, seré de mí ¡Campeones! Pues ya, tremendo éxito el de las canciones Y nos arrancan a llamar de otros grupos cumbias, vete Nos llaman del grupo este de cumbias, los de Florida Lo de Florida, lo de Florida, lo de Florida Y le dimos una canción esa que dice Eso que me das, comer un perro en la abuela Ellos le cambiaron la letra Y después nos llaman también de otros grupos cumbias, nos llaman ¿Sabés quién llamó? La rubia rumba y no, la rubia rumba y no Escuchá, me llaman la rubia rumba y no ¿Y qué me dice la rubia? Me dice, me dice, hola, yo soy la rubia rumba y no Y yo le digo, jajaja Fue lo que me salió Y me dice, ¿sabés? A mí me gusta mucho una canción de ustedes Y ahí uno se afirma, ¿no? Y le digo, ¡ah! ¡Qué facilidad de palabra! Y no es fácil Y me dice la rubia Dice, y yo le quería pedir, a ver si Si usted no me hacía un favor Sí, mija, sí ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Quiere uno para negarlo? Una mano solidaria Mija, yo le hago un favor, sí O dos también Ya más no me comprometo ¿Cuál? ¿Qué necesita, mija? Y me dice, yo quisiera Y ella no me veía, pero le tardaba el teléfono y yo hacía Y ella dice, yo quisiera Si no me prestan una canción Y bueno, si quiere, sí, también Y me dice, y le digo, ¿y cuál sería, mija? Y me pide la canción, esa canción, la que dice Te pones loquita de noche Te gusta salir con la mija Esa Esa Que la letra no decía, se pone loquita No La letra nuestra decía, la pone loquita Sí, hablaba de otra cosa Y no la querían para ellos Me la pidió para otro grupo de cumbias que son amigos de ellos Esto lo, sí, lo, esto que El grupo cumbia que tiene el nombre de superhéroes ¿Superhéroes? Sí, sí Mármán 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 Y le plajaron la canción Ahora lo vamos a hacer nosotros con la letra nuestra Lo vamos a hacer de cualquier manera De Juan Norieto, Bustamante y Romualdo Chichuli, Manrique ¡La ponen los guitas! La ponen los guitas de noche La ponen los guitas de día Se le dice joda, sabero Seguro la ponen los guitas ¡Eso! En el cancioso, buscando siempre el nuevo amor Si te invita una o otra cosa está hablando En realidad está pensando Por esa carta, lograr una vida No tiene el respeto que se necesita Ven, si no se salen, por lo que no se salen Terminan igual, viven fuera de control Un eterno ser un mal Y si termina esta noche ¡Oh! ¡No se le pasa! La ponen los guitas de noche La ponen los guitas de día Se le dice joda, sabero Seguro la ponen los guitas La ponen los guitas de noche La ponen los guitas de día Se le dice joda, sabero Seguro la ponen los guitas Que hay brindes y hay joda La música la ponen los guitas A la música, era La nación joda Y seguro que la música ¿Por qué la dishoque? ¿Quién la pone en la música del dishoque? ¿Acá la pone? ¿Qué tal? ¿Ah no? DJ Ah, ya en el fondo Generalmente sí Bueno, vamos a ver una cosa Tenemos otra canción que vamos a hacer ahora Que habla de este cantante nuestro Que es un cantante auténtico Pero que no tiene todo auténtico Tiene, o sea, que tiene un problema enorme Porque él canta lindo Proyecta la voz Pero la proyecta de una manera tan fuerte Que dos por tres Se le escapan los dientes postizos Cantante de dientes postizos No hay problema Pero el problema es cuando se levanta Se le va a dar una cosa Vos que estás en primera fila Vos agarraste Te le hagas una mordida De repente te da Vos se le pierden los comedores Y bueno Es parecido al buchi Estos no son Serán Noventa y cinco kilos de sabor Y en ascenso Que no es poco, eh ¿Eso está bien? Perfecto Calculamos bien ¿Está bien? Sí, bueno Ahora Ustedes dirán ¿Cómo el tema es que un cantante Con dientes postizos Lo que pasa es que este no es el buchi Este es el trucha Y medio el trucha y son los comedores ¿Este? Así que Vamos a hacer este tema Un tema listazo El tema Recuerden Oriento Bustamante Y Romualdo Chichuli Manrique En la voz del trucha Lamentadura Así no se ve Para agarrar los siempre No son los rabios Yo me creía un sabio Pero puede caer Y ya no sé qué hacer Yeah Subirlo Alguien El trucha Abaile Oba Así no se ve Para agarrar los siempre No son los labios Yo me creía un sabio Pero puede caer Y ya no sé qué hacer Y es lo que va a estar en mente Me cuesta todo muy fuerte Si no me cuesta bien Se me puede escapar Y se toma rollo La alcadura El colega no dura Es una locura Es una locura Se me puede escapar Y se toma rollo La alcadura El colega no dura Es una locura Coca-Cola no pegué Coca-Cola no pegué Coca-Cola no pegué Coca-Cola no pegué ¡Viva! ¡Arriba, viva, 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 viva! ¡Eso! ¡Eso! ¡El trucha! ¡Ajá! ¡Wow! Así te lo estoy diciendo Yo no te estoy diciendo Hay un detalle que se escapa de mi cuerpo Y cuando me pongo a cantar La suerte está Pensando que se me va a cantar Te lo estoy diciendo Yo no te estoy diciendo Hay un detalle que se escapa de mi cuerpo Como voy a cantar La gente está Pensando que se me va a acabar Dime cómo agarro con la alcadura El colega no dura Es una locura Se me puede escapar Dime cómo agarro con la alcadura El colega no dura Es una locura Coca-Cola no pegué Coca-Cola no pegué Coca-Cola no pegué Coca-Cola no pegué ¡Sí! Y ahora sí No se le cae más El trucha ¡Ajá! Así no se ve ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 El presidente tiene como eslogan crisis desde el pie los primeros torcitos de torta para los niños. Muchas felicidades en esta fiesta así que en 2016 nos encuentren juntos otra vez disfrutando de todo lo que nos brinda Juventud. No, 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 llegó tarde, no, ya está. Ale. Tachi. Mira, salteando, salteando, salteando la mesa. Chachi, salteando el detalle. Chachi. Es buena cosa que tengamos a los amigos de la SEME con nosotros también, tanto a Marcelo como a Pablo, el Chachi y el Che. Que nos acompañe, que todos los apoyen de todos. Hay que esperar. Vamos a ver, mira la colana. Bueno, mira, esto de este cariño está terminada. No, no, no. Mira, esto de este cariño está terminada. Mira, gracias. No, por favor. Por favor. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete!